Buenos días chicos de marketing, les saluda su maestro Silvio Sandoval, en esta ocasión les voy a explicar acerca de la unidad 2 de fundamentos de marketing, vamos a explicar el concepto de marketing que vamos a manejar de aquí en adelante, los pasos en el proceso de marketing, vamos a hablar acerca de los componentes del marketing mix, acerca del ciclo de vida del producto y las estrategias comunes a seguir en ese ciclo de vida, así como vamos a mencionar un poco lo que es los sistemas de información de marketing para que ustedes lo manejen y finalizamos con la explicación de la actividad a entregar el próximo encuentro. Ok, entonces voy a explicarle la lámina a continuación, como pueden ver ahí en pantalla, esta es la unidad 2, conceptos fundamentales de marketing, vamos a hablar de conceptos, variables, procesos, marketing mix, ciclo de vida y los sistemas de información de marketing. El objetivo es que ustedes comprendan los conceptos principales que van a utilizar para comercializar productos, principalmente de consumo, para aplicarlos en su empresa o en su emprendimiento. Veamos al concepto de mercadotecnia, según Philip Cotter, el padre de la mercadotecnia, la podemos definir como el proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. Como les había explicado anteriormente, ¿verdad? Es bien importante tener claro que es un proceso social, es decir, es entre personas, es entre individuos y también que es una ciencia, ¿verdad? Todas las carreras administrativas, pues llevan el marketing, como les he recalcado, las clases previas. Y, obviamente, debe haber esa retroalimentación entre el vendedor y el cliente. Ambos deben quedar satisfechos para que haga marketing. No solamente el cliente, no solamente el vendedor. Ambos tienen que quedar satisfechos para que se pueda dar la fidelización, ¿verdad? Del cliente hacia la marca, hacia el vendedor, hacia el proveedor. Ya sea en los bienes físicos o bien en los productos intangibles como los servicios. Importante que conozcan las variables en el marketing. La primera es el producto, ¿verdad? Sin producto, pues no hay nada que vender. ¿Qué es un producto? Puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Hablamos de bienes físicos, ideas, personas, lugares, servicios que satisfacen alguna necesidad, ¿verdad? Eso sería un producto. Básicamente, cualquier cosa que podamos vender. Mercado. Mercado es el lugar físico o virtual donde concurren compradores y vendedores para realizar la transacción, ¿verdad? Que sería la compra-venta. Compra o venta del producto. Necesidad es la sensación de ganancia física, fisiológica o psicológica como actúa a las personas que conforman el mercado. Eso sería una definición de necesidad. Eso que sentimos que nos falta es lo que queremos satisfacer con el producto que vendo o con el servicio que presto. Percepción. Percepción. Sería la forma en que la persona manifiesta la voluntad de satisfacer la necesidad antes mencionada. Entonces, la manera en que yo percibo que voy a ser altamente satisfecho o poco satisfecho es lo que llamamos percepción. Sería un producto o servicio que tenga disponible. Demanda. Sería la cantidad de personas interesadas por mi producto. Entonces, la cantidad de personas o clientes potenciales que pueden comprar mi producto o están interesados o necesitan mi producto. Y oferta sería el conjunto de bienes o servicios de todo el mercado o toda la competencia. Ahí tenemos el proceso de marketing. Es exactamente el mismo que el proceso administrativo. Debe haber una planación, una organización, una dirección y una medición. Igualito es el marketing. El mismo proceso se mantiene. Lo único que aquí tenemos es detalle según Philip Kotler de cuáles son los pasos principales en el marketing. Lo primero se llama investigación de mercados y el entorno económico. Aquí es donde valoramos la viabilidad a nuestro mercado para la actividad comercial que quiero realizar. O sea, aquí lo principal es detectar oportunidades y amenazas. Oportunidades de negocio o bien cualquier dificultad que pueda tener para poder llevar exitosamente mi negocio a cabo. Eso sería una vía investigación del mercado. Y ahí es donde nos damos cuenta si es viable el negocio en ese mercado. Si encontramos que es viable, entonces pasamos al segundo elemento del proceso que sería definir quién serían los componentes de mi mercado objetivo. Quién serían mis posibles clientes? Entonces vamos a definir si son niños, si son mujeres, si son varones, si son jóvenes, ¿verdad? Quién serían las personas que van a comprar mi producto. Siguiente paso sería ya conociendo a las personas que van a comprar mi producto o que podrían comprar mi producto o que podrían comprar mi producto, establecemos las estrategias de marketing que lleguen a esas personas, ¿verdad? Para que permitan adoptar el producto más rápidamente y obviamente posicionar mi marca, mi producto, mi servicio en esas personas muy rápidamente. Y aquí el tiempo es vital. Y el cuarto paso, ¿cómo vamos a hacer la estrategia? La vamos a desarrollar a través de esa mezcla que les expliqué, que es la mezcla del pastel de marketing, ¿verdad? Tanta cantidad de azúcar, tanta cantidad de sal, tanta cantidad de harina. Así es la mezcla del marketing mix, que en este caso sería producto, precio, comunicación y distribución. Y por último, medimos nuestros resultados a través del control, los controles. Todo esto para lograr una retroalimentación y corregir si hubieran fallas en el proceso o continuar con esos mismos pasos o con esas mismas estrategias. O si no, mejorarlo, que es lo que realmente se hace. ¿Cuándo se planea esto? Antes de ejecutarse, ¿verdad? Antes de ejecutarse. Hablemos del marketing mix o la mezcla de marketing. ¿Qué es el marketing mix? Ahí lo tienen en la lámina, ¿verdad? Son los instrumentos que me van a permitir implementar mi estrategia para llegar a mis consumidores en venta, a mis clientes potenciales y lograr, ¿verdad? Que me compren o que adopten mi producto o que les guste y quieran mi servicio. Entonces, ahí tenemos la primera variable del marketing mix. Es el producto, ¿verdad? Lo primero que vamos a planificar del marketing mix, de las variables que podemos controlar. Entonces, la primera sería producto. ¿Qué hay en el producto? Todo lo que tienen ahí listado. Bueno, hablamos de variedad de productos. Es decir, si vamos a ofrecer varios tipos de productos, la calidad del producto también se ve aquí. Si vamos a tener distintas calidades de productos, perfectamente podemos tener un mismo producto, pero con diferentes calidades. Esto obviamente va a tener diferentes precios. Diseño. ¿Qué diseño va a tener mi producto? ¿Verdad? De repente vamos a tener como los covers, ¿verdad? Múltiples diseños. Diseño para niños, para jóvenes, para ancianos, para adultos, para distintos tipos de personas. Las características de mi producto serían el sabor, olor, color, etc. Siempre en marketing va a ser importante que nuestro producto tenga un nombre, una marca. Entonces, debemos desarrollar ese nombre. Eso es lo que ustedes van a hacer en su actividad, en su ejercicio. Desarrollar una marca para su producto, si acaso no la tienen. Producto que eligieron. Y diseñar su logotipo, obviamente. ¿Verdad? O algo, más o menos, que podría ser un logotipo. Una sugerencia del tipo de logotipo. El empaque, ¿verdad? Lo primero que vemos en el empaque. Como está el producto exhibido en la bórgola. Entre más atractivo sea el empaque, pues más rápido vamos a querer agarrarlo. Empiecen como los niños, ¿verdad? Cuando vengan un empaque atractivo, pues ahí lo agarran y se lo llevan en el carrito de compras. El tamaño, en marketing, pues los tamaños tienen bastante importancia. Lo pueden ver con las bebidas carbonatadas, ¿verdad? Tenemos el 3 litros, 1.5, 2 litros, 12 onzas. Diferentes tamaños, pequeños tamaños para los pequeños, grandes tamaños para la familia. Entonces, es importante considerar eso. Si es importante el tamaño en su producto o en su mercado. Servicios auxiliares, ¿verdad? Esto lo vemos bastante con los productos tecnológicos. Por ejemplo, el mantenimiento. Si van a ofrecer mantenimiento con el producto. Instalación. Si van a necesitar algún tipo de instalación, ¿verdad? De productos en el local con un equipo médico, por ejemplo. Que esté con aire acondicionado, que esté en una repisa, en un mueble. Entonces, esa parte es importante considerarlo en el producto. Garantía, ¿verdad? Generalmente la garantía en equipos electrodomésticos es de un año. ¿Verdad? Entonces, hay que ver la parte de la garantía, del manejo de la garantía. Como se va a manejar políticas de garantía, políticas de devoluciones, ¿verdad? Si acaso el equipo sale en el pifón desperfecto o, ¿verdad? Con algún problema funcional. Y las devoluciones, ¿verdad? Si vamos a manejar políticas de devolución de dinero o de cambio total o parcial del producto. Todo eso deben de considerarlo a la hora que piensan en su product mix. Es decir, su mezcla del producto. Todos esos elementos. Algunos pueden ir, otros no, ¿verdad? Depende del producto que hayan elegido. Pero si hay algunos ahí que no pueden fallar como la marca. ¿Verdad? En el parque, etc. En parque para productos sólidos, envases para productos líquidos. Pasemos a hablar del precio ahora, la segunda variable del marketing mix. Y una de las más valiosas para el empresario, pues es aquí donde hay que dar la garantía. ¿Verdad? Ya que el precio es igual al costo más mirante. Entonces, esta es la variable que más nos gusta a los empresarios, a los mercadólogos. ¿Verdad? Veamos qué es el nivel de precio. Entonces, consideramos si vamos a tener precios de lista, ¿verdad? O si de repente mi producto va a ser negociable, ¿verdad? Como estoy con el mercado, podemos regatear. Entonces, hay que ver eso. Si va a ser precio lista o bien un precio negociable. Si vamos a otorgar descuento, entonces hay que ver cuánto es el descuento máximo que me podría obtener buena ganancia. Si no, pues mejor ni piensen en el descuento. Por lo tanto, si está con márgenes muy bajos de ganancia. Complementos. Vamos a ver si el precio va a tener algún complemento. Como, por ejemplo, los pagos con tarjetas de crédito, generalmente los bancos cobran una comisión. Entonces, probablemente vamos a tener que considerar eso. Que al precio, al precio sumable, el porcentaje de la comisión que el banco nos va a quitar. ¿Verdad? Entonces, hay que considerarlo a la hora de establecer los precios. Más si sabemos que vamos a vender un mayor porcentaje de renta para ser con tarjetas de crédito. Períodos de pago. Si vamos a ofrecer crédito. ¿Verdad? ¿Cuáles serían los períodos de pago que vamos a manejar? 30 días, 60 días, 45 días. Condiciones de crédito. Vamos a ver exactamente eso. ¿Cómo va a ser el pago? ¿Verdad? Si vamos a dar descuento por pronto pago o si vamos a realizar algún tipo de requisito. Vamos a pedir algo más requisito por ese crédito. Puede ser que el precio sea mayor cuanto la venta es de crédito. Es lo común, ¿verdad? Por el riesgo. Veamos la tercera variable o componente del marketing mix. Se llama la comunicación. Promotion en inglés. ¿Qué es lo que incluye la comunicación en el marketing mix? Incluye las promociones de venta. Las promociones en los puntos de venta. La publicidad. ¿Verdad? Que es lo más grande o lo más visible que seguramente ustedes ven en la comunicación. La fuerza de venta, es decir, los vendedores, si vamos a tener vendedores. Las relaciones públicas, cómo manejamos los patrocinios, los movimientos, ¿verdad? Las notas de prensa, los anuncios, etc. A través del departamento de relaciones públicas. Y el marketing directo, es decir, enviar correo a nuestro cliente, comunicaciones, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, mensajes en redes sociales, email marketing, entre otras herramientas del marketing directo. Eso sería lo que conlleva la comunicación. Más adelante vamos a estar profundizando en esta variable. Y por último, la cuarta variable del marketing mix se llama place, es decir, la distribución. Entonces, en la place encontrábamos canales de cobertura, canales de distribución, cobertura, canales de distribución serían todos los intermediarios que va a tener mi producto hasta llegar al usuario final o al cliente final. ¿Verdad? ¿Cuántos etabones en la cadena va a pasar? La cobertura, por ejemplo, es decir, voy a cubrir solamente mi distrito o solamente mi municipio o todo el departamento de Managua, pues voy a cubrir toda Managua o todo el Pacífico. Sea una inconveniencia, ¿verdad? Sea una inconveniencia económica, obviamente, primordialmente. Los surtidos, cómo vamos a surtir nuestro inventario, tal que dice con todo el inventario, el stock, la disponibilidad. De los productos y el almacenamiento, compras y almacenamiento. Las ubicaciones, ¿verdad? Lo ven con los bancos, por ejemplo, son estratégicas las ubicaciones de las sucursales bancarias. Entonces, eso se genera la ubicación. ¿Cómo va a estar ubicado estratégicamente un producto en esa cobertura que voy a tener? El inventario, ¿verdad? Ya se nos había comentado. Y el transporte, la logística de distribución y transporte. Se está viendo acá en la variable place. Eso sería, ¿verdad? El marketing mix tradicional, pero ya ahora en los servicios que son mucho más rentables, hablamos de un marketing mix más avanzado. Que incluye las 4P que mencionamos anteriormente, pero también se le suman otras 3P que van a ser mucho más importantes en los servicios que las 4P de los productos físicos. Que serían la evidencia física que le llaman presentación. Ahí la tenemos, ¿verdad? Abajo en la segunda, a mano derecha. La presentación es muy importante. La evidencia física, como es un servicio y es intangible, la presentación es muy importante. La evidencia física es muy importante porque nos da una idea de qué tipo de servicio voy a obtener. Por ejemplo, cuando van a un supermercado, ¿verdad? Y encuentran que es con aire acondicionado, tiene baño, entonces esperan que van a tener un buen servicio de ese supermercado. ¿Verdad? Por la evidencia física, si es personal no informado, debidamente identificado. Eso sería la presentación. La segunda serían los procesos. ¿Verdad? Los procesos se vuelven muy importantes en los servicios. ¿Verdad? Es la cantidad de tiempo que se va a llevar para obtener mi servicio, ¿verdad? De la forma correcta. Eso lo miran con Maldonado. Maldonado es experto en el servicio. ¿Verdad? En menos de 5 minutos es un estándar que debe tener lista su orden en algunos restaurantes. Entonces, eso lleva a una planeación del proceso, ¿verdad? Paso a paso para medir el tiempo y garantizar que se cumpla siempre. ¿Verdad? Con todos los clientes. Y el último elemento, pero no el menos importante, inclusive se devuelve el servicio mismo, es el personal. ¿Verdad? ¿Quién es la persona que va a brindar el servicio? Imagínense un médico, esperan que sea lo mejor posible. Un maestro, esperan que sea lo mejor posible. ¿Verdad? La persona que brinda el servicio, pues se vuelve a ese, hasta el mismo servicio. Como lo han podido notar. Ahí tenemos la C de Robert. ¿Verdad? Son una analogía, una comparación con las P del Marketing, las cuatro P del Marketing, pero desde la perspectiva del cliente. Las P del Marketing son desde la perspectiva del vendedor. Las C del cliente, cuatro C, son desde la perspectiva del cliente. Entonces, similar a producto, sería la solución que da ese producto al cliente. Se llamaría la C2, Consumer, Consumer, es decir, el consumidor o cliente. El precio sería desde el punto de vista del vendedor. En el caso del cliente, sería el costo para el cliente de obtener ese producto, C3, costo. Promoción, la C del cliente, sería Communication, ¿verdad? Comunicación, C4. Y C3, sería la conveniencia para el cliente. ¿Qué tan convenientemente está ubicado el producto para mí? ¿Verdad? Así lo voy a valorar. Conveniencia, C5. Se habla de otras C, ¿verdad? Si miran, ahí tenemos C2, C3, C4 y C5. En el caso de los servicios, C1 sería Corporation, C6, Commodity y C7, Circunstancias. También son importantes, más que todo, en los servicios. ¿De acuerdo, chicos? Veamos, avancemos con... Otro concepto importante en marketing es que ustedes sepan que los productos nacen, se desarrollan, maduran y mueren. Al igual que las personas, al igual que nosotros, los productos igualmente tienen un ciclo de vida. Algunos productos, me dirán ustedes, son más duraderos que otros, así es, ¿verdad? ¿Verdad? Algunos parecieran eternos, me dirán ustedes, Coca-Cola tiene más de 100 años en el mercado, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y qué va a garantizar la duración? La estrategia de marketing que ustedes manejen, ¿verdad? O sea, ahí han habido productos muy buenos, pero que su vida, su ciclo de vida es muy fugaz, ¿verdad? Entonces, fueron muy buenos, pero pasaron a la historia. Ejemplo, las cámaras fotográficas, ¿verdad? En instantánea, con los celulares, murieron ese tipo de producto. Eso es un ejemplo de ciclo de vida del producto. La estrategia es ir renovando el producto para hacerlo, si pudiéramos, eterno, ¿verdad? Para seguir, obviamente, obteniendo el resto. Entonces, en la gráfica podemos ver las etapas de ese ciclo de vida de los productos. Tenemos, la tenemos dividida en dos curvas. La curva de venta, que sería la de arriba, que tienen en la gráfica, ahí la tienen marcada, una flechita dice ventas, y la de abajo, que son las ganancias, ¿verdad? Entonces, en el caso de las ventas, tenemos, y las utilidades igual, ¿verdad? Tenemos la etapa de introducción, si se fijan, en la etapa de introducción hay ventas, pero no hay utilidades, y así es en la mayoría del producto. ¿Verdad? Porque están haciendo el producto open ahí, nosotros estamos invirtiendo bastante, entonces no vamos a ver nuestras utilidades. Luego viene la etapa de crecimiento de las ventas, en donde ya sí vamos a ver utilidades. Luego llegamos a la etapa de madurez, que sería el tope donde podemos llegar con nuestro producto en cuanto a volúmenes de venta. Y es ahí, obviamente, donde vamos a tener nuestras mayores ganancias. Y luego viene, pues, el triste final del producto, que sería el declive, ¿verdad? Donde se van a reducir nuestras utilidades, aunque se pueden mantener constantes, ¿verdad? Aunque disminuyan nuestro ingreso. Porque ya dominamos el mercado y sabemos los márgenes, ¿verdad? Cómo manipularlos, en este caso. Ahí vemos algunos ejemplos de estrategias en cada una de las etapas, ¿verdad? O de características, de cómo son las ventas, los contos, las utilidades, los clientes, la inversión en publicidad, los precios y la competencia en cada una de esas estrategias. Este cuadro les ayuda a, más o menos, crear su estrategia según las características y la comparación entre cada una de las etapas del ciclo de vida. Para que lo vean ahí con cuidado y lo tengan en cuenta para su actividad. Finalizamos con la definición de un SIN, o lo así, la de Sistema de Información de Marketing. ¿Qué es un Sistema de Información de Marketing? Es lo que el mercadólogo utiliza para, obviamente, volver a rentabilizar mi producto, mi marca, mi empresa. Es un conjunto de relaciones estructuradas donde intervienen los hombres, las máquinas y los procedimientos y que tiene por ese objetivo el generar un flujo ordenado de información pertinente proveniente de fuentes internas y externas de la empresa destinada a servir de base a las decisiones dentro de las áreas específicas de marketing. Entonces, por ejemplo, los sistemas de facturación no dan información de marketing nos dicen cuánto compra el cliente, cuándo compró más, cuánto compró, si está comprando más, si está comprando menos y eso nos permite tomar decisiones. De repente vamos a ver por qué ya no nos está comprando tanto este cliente entonces nos indica, nos da señales para llamar al cliente. También si estamos ganando bien con el cliente o el producto o que sí es necesario retirar algún producto. Una serie de información importante que les va a ayudar, como dice la lámina, a tomar decisiones aceptadas. Recuerden que el marketing las decisiones son muy importantes. Ahí tenemos un esquema de SIM, ¿verdad? Arriba tenemos el SIM que es un software, ¿verdad? Un sistema computarizado y aquí tenemos los componentes, ¿verdad? En la lámina los componentes centrales serían los clientes, el mercado, la competencia y la coyuntura entre ellos. Entonces, en un sistema de marketing o un sistema de información de marketing tiene que haber una base de datos de clientes, tiene que haber una base de datos de ventas, tiene que haber una base de datos de nuestros posibles proveedores y competidores. ¿Verdad? Y ahí tenemos la información externa que sería la contabilidad, las estadísticas comerciales, la información de productos nuevos y la información de la distribución. El entorno que nos daría el enlace entre la información externa con la combinación, ¿verdad? El perspectivo del tratamiento y esto nos da una teoría para poder decidir qué estrategia seguir frente a las circunstancias, ¿verdad? Como actualmente tuvimos, como le expliqué en clase, se tuvieron que tomar decisiones, algunas empresas no pudieron tomar decisiones correctas, entonces tuvieron que vender su empresa o dejarla abandonada. Entonces, ahí ven qué tan importante es un sistema de información de marketing para la toma de decisiones. Ahí tenemos la bibliografía, ¿verdad? El libro de texto que ustedes ya conocen. La actividad para el próximo encuentro es que ustedes, ¿verdad?, elijan un producto nacional que no tenga marketing, es decir, que no tenga etiqueta, no tenga marca, pero que saben que es muy bueno, como por ejemplo las cajitas de Masaya, ¿verdad?, el Pinolillo, ¿verdad?, cualquiera de esos productos y pues ustedes le van a desarrollar el marketing mix. Eso lo van a desarrollar en unas diapositivas de PowerPoint, ¿verdad? Ahí lo pueden hacer en pareja, si quieren trabajar individuales, pues lo trabajan en individual. ¿Por qué los vídeos con diapositivas de PowerPoint? Porque en marketing lo visual es muy importante, entonces yo quiero visualizar en esas láminas su producto, cómo se miraría la etiqueta, el envase, la marca, el logotipo, quiero ver precios, ¿verdad?, si lo van a vender a un precio, los tamaños, ¿verdad? Toda esa parte, cómo sería la comunicación, si me dicen voy a anunciarme en la televisión, entonces yo quiero ver más o menos cómo sería el anuncio que pondrían en la televisión, si voy a poner un anuncio en un periódico, quiero ver cómo sería el anuncio del periódico y todas las 4P del marketing mix visualizadas, ¿verdad?, y explicadas en su lado. A veces una imagen vale más que mil palabras, entonces pongan buenas imágenes que ilustren bien su trabajo. Bueno chicos, eso sería todo por esta sesión, nos vemos en el próximo encuentro con su actividad a entregar. Gracias.